Nosotros queremos ser muy claros con las manifestaciones demagógicas y mentirosas del señor Arias. Primero, él se llena la boca diciendo que está preocupándose por la vacunación en el Departamento de la Paz y se atribuye, además, los objetivos que hemos alcanzado en conjunto. Voy a decirlo muy claro. El día que ha empezado su vacunatón, esa noche él ha anunciado que se había alcanzado el 72% o 73% de vacunación en la Paz. Lo que no ha dicho es que ese día hemos iniciado con el 71.4% que ya habíamos alcanzado. Eso es lo que se olvidó mencionar. Lo que se olvida mencionar a la población boliviana es que hace días atrás la Comisión Departamental de Vacunación se ha quejado porque el alcalde Arias no desembolsa ni papel, ni tóner, ni cosas mínimas. Que nosotros vamos a hacerlo si es que no lo hace.